735 y también en Ituzangó, Mancilla, es que eso lo va a ver el cabezazo para atrás, gol en contra Franco Rodríguez, gol del porvenir Gol del porvenir, Franco Rodríguez en contra, todos los abrazos todos para Laviano Gerardo Laviano metió un pelotazo desde atrás de la media cancha buscando campo enemigo, Franco Rodríguez y Lin Fortunio en el cierre terminó cabeceando en contra de su valla va Nobile, momento de máxima tensión en libertad todas las luces, todas contra el arco de Eva Perón ahí va Nobile, tiró Falta tiro libre para Midland que sale por el fondo Lupe Abar en San Antonio de Espado, directorio 198, esquina Chubut, los miércoles 2 por 1 Va Fraquel y tocó la pelota para Montero, 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 Montero Gol, 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 gol